En esta ocasión les voy a hablar aquí de cómo recolectar o cómo recolecto yo mi agua de lluvia aquí en casa, en el hogar. Esta, como pueden, saben ustedes, aquí esto es un canal para jardinería y pues el agua siempre va a ser necesaria para el jardín, es muy necesaria para la vida de nuestras plantas, igualmente para ahorrar dinero. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, tengo el agua recolectada ya en unos garrafones grandes que ahorita les voy a mostrar. Estos garrafones de hecho son reciclados. Yo la mayoría de las cosas igualmente para ahorrar dinero y porque a veces no hay dinero, recolecto. Y es que es cosa de usar la imaginación, ahora sí, y todo tiene un segundo uso, hay que darle una segunda vida. Como pueden ver, las tengo, de hecho ya puestas, el agua cae de arriba del techo. No tengo ninguna otra cosa especial más que así de sencillo y fácil, pues yo es como las recolecto. Ahorita, por ejemplo, como les digo, ya la tengo aquí. Ahorita lo que voy a hacer es ponerlas y moverlas a otro lugar más estable, el cual, este lugar ha estado en construcción y pues sigo construyendo, ¿no? Y sigo a veces renovando y moviendo cosas. Pero este va a ser un lugar más estable. Le hice una tarima, la cual también para que no estén tocando el suelo, porque al momento de tocar el suelo, como todo material, toda cierta cosa se empieza a deteriorar y a desbaratar, porque la naturaleza es muy poderosa y pues todo lo empieza a convertir, y ahora sí a convertir materia y a desbaratarlo para, ahora sí, regresarlo a la tierra. Como pueden ver, aquí se ve en construcción y aquí tengo la tarima. Igualmente ya la puse, ya la hice, estoy construyendo un jardincito ahí, lo cual se los trae trayendo en mi otro video. Se suscriben a mi canal, ya aprovechando, le denle un me gusta, regálenme un me gusta, un compartan o comenten. Y pues si no, vamos a seguirle, ¿no? Como pueden ver, aquí tengo esta tela, igualmente las cuales le voy a abrir esta tela, pues la uso como de coladera. Esta es para colar, pues le digo la materia, cualquier tipo de hoja, que pues caiga de arriba, es para proteger el agua, porque esta agua se debe de proteger para que no se nos ensucie, y más si la vamos a usar para regar nuestro jardín. Miren, incluso ahí tiene unos pedacitos ya adentro que se le colaron, igualmente a veces por el viento y todo, ahora sí se movieron, o creo que yo las dejé destapadas un día, y pues ya le entró basura ahí. Esa basura a veces no es muy recomendable, como les digo, porque pues, como les diré, cuando empieza a caer este... Ahora sí, cuando vamos a agarrar para nuestro jardín, y tenemos una coladera de esas que usamos para echar agua, pues a veces se nos va a tapar, y por eso es bueno mantenerla tapada, para que así no se nos descomponga nuestra otra herramienta de trabajo. Aquí como pueden ver, pues tengo que tirarla, miren la muchísima agua que tengo. Como pueden ver, yo estoy usando unas bolsas, porque estos, como les digo, son reusados. Tenían hoyos, yo los podía haber tapado con otra cosa, pero decidí, pues ahora sí, ponerles una bolsa. Para mí es más fácil, porque como toda agua de la naturaleza, afuera, al medio ambiente que esté pegando la intemperie, pues empieza a agarrar limo, y tiene que estar en un proceso de mantenimiento. Y estas bolsas, así como la ven, hacen dos trabajos. Estas bolsas sostienen el agua, porque pues les digo, los tambores tienen hoyos, y a la vez también, ahora sí, hacen el otro trabajo, que es el oscuro. Lo oscuro, en las cosas oscuras, la verdad, casi nunca va a agarrar este limo. El agua se va a mantener un poco más limpia durante más tiempo, porque lo que hace el proceso oscuro es que, ahora sí, está en un proceso de curación, la cual no permite que la vida se cree ahí. Como les digo, ya la tiré, ya ven cuánta agua tiré ahí, aquí los tengo, ya los tengo de este lado. Como les digo, tienen hoyos, por lo mismo les puse bolsas. Ahorita les voy a mostrar cómo se ven. Pues sí, les digo, miren, estos son unos garrafones de cuánto es, creo que son de 50, 60, 60 galones, lo cual es bastantísima agua. Entre más grande está el galón, qué mejor. Si ustedes pueden conseguirse unos con tapas, pues ya van a tener sus tapas, pero por eso les digo, estos de hecho tenían tapas. Yo las tapas, pues me deshice de ellas. No las deshice, las puse por ahí, escondidas por ahí, donde no me estorben, y pues solamente estoy usando los galones, porque les digo, porque lo que necesito arriba es una coladera. Como les digo, son 55 galones estos, creo. Y son grandes, son grandes. Como les digo, miren, tienen hasta la teza. Solamente porque tenían un hoyito abajo, los tiraron. Y pues si le queda el agua, como les digo, solamente poner una bolsa, ya se hizo, ya están reusables. Yo uso esas bolsas que tengo ahí, les digo, solamente le pongo una, le pongo dos, e incluso cuando veo que la bolsa está sucia, se la cambio. Es como tener un bote de basura. Solamente está en un proceso de cambiado y cambiado. Cada que se me acaba el agua y no llueve durante los días, esos días aprovecho y les doy su limpieza. Lo único que hago es le quito la bolsa. Aquí se la tarima, miren. Aquí la tengo. Está, pues ahora sí, unas que otras tablas, como hacer una escalerita. Ya la tengo ahí, pero está fuerte. Y esta madera igualmente es reciclada, y la madera igualmente es curada. Aquí estoy en Estados Unidos localizado. Y pues estas maderas resisten el medio ambiente, resisten la temperatura y todo lo que ahora sí hay acá afuera. Ya la tengo puesta, ya tengo la primera. Pues aquí tengo la segunda. Les digo, vamos a poner las dos ahí. Y solamente es cuestión de ponerle sus bolsas adentro. Y como les digo, las voy a poner doble y ya va a quedar, ¿no? Pues sí, ya las puse aquí. Vamos a ponerlas arriba. Miren, así es como quedan. Así es las bolsas. Póngale dos, dos, las que ustedes quieran, claro. Ahora sí. Lo único que van a estar gastando ahí es en bolsa. Y eso es si quieren. Ahora sí. Pues ahora sí, ya si no, se les pueden tapar los hoyos. Y es lo mismo proceso, pero les recomiendo las bolsas. Es un proceso más fácil. Y ya las ponen ahí. Miren, yo no les pongo nada de como, ahora sí, unos canales. No le pongo canales, nada por el estilo. Solamente las pongo mero donde cae el agua. Y así ya no me preocupo por canales o por nada por el estilo. Las botellas se van llenando y llenando los galones. Y es un proceso de agua que créanme, les dura muchísimo. Si ustedes ponen más, pues qué mejor. Aquí las tenía, miren, solamente tenía unas tablitas ahí, lo cual no estaba muy fuerte que digamos. Y pues por eso decidí cambiarlas y también ponerlas en un lugar más estable para que no me estorben donde yo voy a pasar. Porque eso es también. Se deben de poner en un lugar donde no estorben y así quedarían más fijas. Y así, pues ahora sí, ya no estarían en su camino. Y sería más fácil de agarrar el agua. Miren, aquí ya le puse las rejas, las telas. Estos son unos, unas, ¿cómo se llama? Unos, no sé cómo se les llama, pero son para ventanas especialmente. Igualmente son recicladas, son especialmente para los mosquitos, para ponerlos en la ventana. Son unos tipos de telas especiales, si ustedes las conocen creo. Son mallas, no sé cómo se le llaman. Maya, sí, y ya quedó así de fácil, lejecillo, pues ya ha quedado. Y pues miren, como pueden ver, ahorita es cuando, porque ya va a llover. Y pues ahorita es el mejor momento para ponerlas, ahora sí, cambiarlas de lugar antes de que, ahora sí, lo hice antes de que empiece a llover para no moverlas cuando ya estén. Por sí, ya estaban llenas. Y como les digo, yo solamente estoy a cambio. Este es un, esto es un, ahora sí, canal de construcción y todo por el estilo. Les hablo de todo, de jardinería. Y pues ya no, ya ni les dije allá, pero ya quedó, ya quedó allá, ya así de fácil, sí ya quedó. Les estaré trayendo más videos, suscríbanse a mi canal, les estaré hablando de todo un poco. Síganme, suscríbanse a mi canal, me despido de ustedes aquí del Pequeño Hace con Jesús García. Denle un like, compartan, comenten, nos veremos hasta la próxima y muchas gracias.